Son los jinetes en el cielo, en Calcahualco, Veracruz Con el sonido fantasma Tema nuevo para ti Vamos a bailar Calcahualco Luna 2 Saludos para DJ Arnold Gui Todo su equipo de trabajo Su estor técnico Y fiel en el sabor Con su mamá de pe Siempre con el padre y maestro César Juárez Anil Yasmín Morales Hermosa chamaca Se baila brincando y jalando Producciones AM A la cuicuiz Mi al joven negro El sonido más joven En Calcahualco, Veracruz Juanito Guerrero 64 De Mau Ortiz Bienvenidos al mundo mágico De César Juárez Fantasma Ya viene la fania El fania Lula 2 Para el leches Morales En el puerto Puerto Vallar Hermoso Puerto Vallar Toda la carne De San Diego De Tidiaf Guarnusco, Veracruz Hermoso Guarnusco La hermosa planta Estamos en Taita Guay RELAX Vámonos rápidamente Porque el tiempo apremia Apremia el tiempo Y esta noche Queremos que se sigan divirtiendo Por aquí no Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal De Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo